Hola, mi nombre es Griselda Hernández, soy maestra del semillero creativo de Santa María Tlantol de Pec, del taller de promoción y difusión de la vestimenta tradicional. En este periodo de la contingencia hemos tomado muchos cursos de actualizaciones de temas enfocados en derechos culturales, comunidades protectoras y estrategias pedagógicas por la Secretaría de Cultura en coordinación con el Centro Cultural de España en México. Tenemos actividades de semillas en casa, que constan de que la maestra haga un video que pueda ser enviado a los tutores, a las redes sociales de los jóvenes y ellos puedan hacer todas esas actividades. Estas actividades son de niños y jóvenes. Para dudas o sugerencias o detalles o apoyos para las actividades, es necesario que ellos se contacten con la maestra, que el tutor se contacte con la maestra para que esta práctica sea desarrollada de manera muy adecuada. Todos los cursos que desarrollamos lo enfocamos en el semillero, lo aplicamos en las semillas en casa, lo aplicamos en las prácticas, no dejamos perder nada y afortunadamente a través de todo lo que nos ha propiciado Secretaría de Cultura hemos tenido buenos resultados. Hay veces en que los niños no cuentan con internet, sin embargo, nos adecuamos a que estas prácticas, estas actividades lleguen a todos los niños para que puedan avanzar y desarrollar más creatividades a través de la distancia. Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.